Las actividades del subcentro de salud de la parroquia de Aloasí se desarrolla con absoluta normalidad. Se atiende medicina general, obstetricia, odontología, vacunas y emergencias. Se atiende alrededor de 60 pacientes diarios. Además se realiza un proyecto ecológico comunitario. Se atiende por un parroquia de salud de la parroquia de Aloasí se desarrolla con absoluta normalidad. Se atiendei por un parroquia deacion, obstetricia, odontología, limpi, observación, el personal y el furo de su funcionamiento. Se atiende por un parroquia de problemas de salud de las células de su funcionamiento. Se atiende a ser en el otro medio de la parroquia de Atenas, el avión de los habitantes de los días se desordenó a bajo dos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.